Donde hay más estudiantes, pero al menos nos gusta muchísimo ver que hay una disposición para moderar el cambio. Desgraciadamente, como ustedes saben, amigos, estamos viviendo una etapa apocalíptica, tras unos tiempos de revelación, que estamos conformando a los ángeles. Entonces, algo que a mí me ha impresionado muchísimo para todo esto, es la disposición que debe de haber para la televisora. Pero sobre todo, que estamos viviendo un tiempo que nos está permitiendo cambiar las cosas, que nos está permitiendo considerar que la cultura son aquellos elementos de conocimiento, para enfrentar la tristeza de este cliente. La cultura es una herramienta básica para cambiar la tristeza. Ok, Arturo. Y hablas nada más, me quiero decir, sobre tus proyectos. ¿Te puedes agachar si estoy grabando? Bueno, Josué le está creando, creando, abiertamente, el nuevo disco, que es una opera rock, basada precisamente en el libro de las habitaciones de Según San Juan, Según San Juan, de la lengua de Biblia. Lo estamos haciendo con mucho gusto porque creemos que estamos transformando a todas esas cosas. Perfecto, doctor.